Te metes en YouTube, encontrás un canal, música espectacular, sube un video, explota. No solamente lo sube, sino que los edita y es un obsesivo compulsivo. Ahora te cuento un poquito más. ¡Recibimos a Nico Dominil! ¡Qué presentación! Bienvenido. Hay algo de verdad ahí, ¿no? Hay mucha verdad, hay mucha paranoia. Te invito a sentarte y vamos a charlar sobre eso. ¿Cómo estás, loco? Ahí está, Tommy Bunareto, Rochi Cuenca, la posta, pasame, pasamelo, pasamelo, que a mí me encanta tener esto. La posta que estuvimos charlando con tu viejo y me dijo, necesito un almohadón. ¡Ahí va, papá! Eso para usted. Y aparte de eso, no, la agarró, la agarró. Y aparte de eso, ¿sabes qué me dijo? No sabés lo obsesivo que es Nico. Sí, no, 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 tengo. No sabés lo obsesivo, que no solamente edita los videos, sino que está todo el tiempo ahí en el más mínimo detalle. ¿Sos un poco así? Sí, 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 es totalmente real. Me gusta editar. Es algo que lo disfruto, no lo padezco. No es algo que padezca, pero... Lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo. Por ejemplo, las ediciones del Gran Rex, todas las intros, todo el contenido que hubo, lo edité, estuve tres meses relajado, me tomo mi tiempo, me gusta mucho editar. Es algo que disfruto. Bueno, y así te asegurás que lo que queda al final es lo que a vos te copa. Es lo que a mí me copa, claro. No me gusta estar, viste, igual con lo del video de Vibrando, también estuve ahí atrás y me tuvieron paciencia, porque me gusta mucho estar ahí metido con lo mío. Me tuvieron paciencia, es la manera tranquila de decir, rompí la moda, no sabes cómo rompí la moda. Mamá, no querés. Tommy tiene una pregunta para hacerte. Sí, yo te quería preguntar, en las redes sociales hay muchos haters dando vuelta. ¿Qué onda? ¿Te afecta lo que te dicen si te tiran algún comentario mala onda? Mirá, yo no sufro los haters todavía, no sé. Se ve que les estoy cayendo bien por ahora, pero todavía no sufrí de haters. Vamos a explicar que los haters son esos que están del otro lado tirando mala onda. Que te malas. Bardeando, que es el yo en Twitter o en Facebook. Pongo cómodo yo también. No, se entiende como en tu casa. Como en tu casa. Salvo que en tu casa andes en pelotas, no. Pero como en tu casa, se sentiste cómodo. Bueno, vamos a conocer un poquito más a Nico Dominí con este video. ¿Cómo se llama este tema? Vibrando. Ah, encima bailá. Vibrando, yo los escribo, los escribo. Trabajamos con productores, con compositores. Este es un tema que fue, que lo laburamos con Axel y Nico Cotton. Discontrol ahí las chicas en la calle. No, no, locura, locura. ¿Cómo corren las chicas? Estas son imágenes del Rex. Bien. Fue... ¡Bravo! Pondre un resumen que hicimos del Rex. Ahí está. Che, bien, Tomi, te decía recién cómo corren las chicas, las dominicanas. Dominicanas. Qué bien. Mirá, que fue, dominicanas fue por cargarme, más que nada, la alusión. Porque yo no quería fans. Sí. Como no era, yo antes, yo le quiero... Ahora, te corto un toque, ¿cómo no querías fans? No, mirá, porque yo era conocido antes de salir en Telefecho. Yo, para quien no lo sabe, vengo de este canal. Sí. De Todo es Posible, el programa que se emitía hace cuatro años. Claro que sí. Y nada, y claro, yo antes era conocido, pero en la matanza. Y me daba como vergüenza que dían, somos tus fans. Pero fans porque si yo solo cantaba y no tenía ni un tema mío, no había laburado de esto. Entonces, claro, empezaban a decir y bueno, dijeron, vos sos dominí, somos dominicanas. ¿Entendés? Por el apellido. Y andá a pararla después, ¿no? Y ahí quedó, claro. Y escopo el nombre, andá a pararla. El problema, el gran problema sería si en el futuro tengo fanáticos en República Dominicana y ahí iba a ser un tema, ¿viste? Claro. Son todos. Claro, a veces cuando es TT algo dicen, pero ¿por qué República Dominicana? ¿Por qué Dominicana? Si estamos en Argentina, ¿qué pasa acá? No entiendes. La música es el fútbol. Muy bien. Necesito que te la juegues en este momento y digas, ¿de qué cuadro sos? De Boca. De Boca, Junior. Todos hermanos somos música de Digo Dominí. Discazo tremendo, ahí estamos escuchando. Rochi no ha parado de menear en todos los cortes. ¿Dónde te encontramos? ¿Qué vas a hacer? Contanos. Mirá, estoy ahora guardado, estoy maqueteando en casa. Sí. El segundo disco. Sí. Ya somos música se está despidiendo. De a poco. Bien. De a poco, pero se está despidiendo. Bien. Un disco que me dio muchas alegrías, gracias a Dios. Y ahora preparando el segundo disco, contento, maqueteando en casa, cosas nuevas. ¿Tiene nombre? No, todavía no tengo nombre. Y claro, si sos un obsesivo compulsivo que te voy a preguntar por nombre, te salgo del disco, ¿no? Hay que tocarlo bien, hay que... Ya va a llegar, va a llegar. Bueno, cuando lo tengas, estás invitado a presentarlo, ¿te parece? Obvio, quiero volver, quiero volver. La pasé increíble. ¿Sabes qué? La pasé increíble. Nico, tengo una maldísima noticia. Hasta aquí ha llegado nuestro Tommy y amor, es así la cosa. Besos a todas las dominicanas que están del otro lado. Gracias por venir. A ustedes. Invitado cuando quieras. ¿Viene mañana? Sí, claro que sí. Venga, mañana. No me dejen solo acá. Gracias por venir a la puerta de tu casa, por dejarnos entrar ahí. Nosotros nos re divertimos. ¿Vos también? Excelente. Ahora, diario de medianoche, después, a descansar. Tranqui. Chau, ché. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.